Buenos días, es un placer reencontrarnos para hablar de Buen Vivir, para hablar de salud, pero también para hablar de belleza, porque la salud y la belleza hoy van de la mano. Uno se siente bien, se ve mejor, levanta la autoestima. ¿Por qué hago toda esta presentación? Porque voy a hablar con Cintia de los Santos, la doctora Cintia de los Santos, que es dermatóloga, directora de Montevideo Skin, que nosotros siempre les ofrecemos y les contamos todos los tratamientos que ustedes hacen para vernos más lindas y para sentirnos mejor también. Gracias por la invitación, María. Para mí es un gusto y aparte nos encantaba invitarte porque sabemos que recientemente estuviste en el Congreso Mundial de Dermatología que se hizo en París y creo que fuiste de las únicas uruguayas que estuvo por allá. Sí, es el Congreso Mundial de Dermatología Estética, donde se tratan justamente todas las novedades, las nuevas tendencias en lo que es la parte de Estética, de Medicina Estética. Y bueno, muchas novedades, realmente mucha formación. Nosotros estamos en continuo formación porque esto es algo dinámico. Seguro, es que avanza en la Paratología, pero también la Medicina avanza en muchas áreas y en esta área en particular se han visto muchos cambios. Para mí me gustaba un poco comentar que uno siempre viaja, qué sé yo, pero ¿qué fue lo nuevo que viste esta vez? ¿Cuál es la tendencia en esta área de la medicina? Bueno, la tendencia se viene muchísimo lo que es la anatomía aplicada a la estética, que de hecho en el Congreso Mundial hice dos días previos, un curso pre-congreso, que fue específico de anatomía aplicada a la estética y ecografía aplicada a la estética. A ver, ¿cómo se explica a nosotros? Bueno, fueron muy intensivos, o sea, estábamos realmente todo el día y se hacen con simuladores, se está viendo, uno de los doctores que más estudia esto, que es el doctor Cotofana, que es un anatomista de Estados Unidos, que él se ha dedicado estos últimos años a hacer disecciones cadavéricas pensando en el uso de inyectables y de estética. Entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos la naturalidad en el rostro. Se han descubierto fascias, sectores de la anatomía que antes no se estudiaban, porque se hacían como disecciones mucho más rápidas, digamos. En este caso, o sea, tan minucioso, se ve justamente por qué a veces pasan efectos adversos que migran ciertos ácidos, que esos rostros que a veces la gente le tiene mucho miedo cuando uno habla de voluminización facial, porque rostros que a veces quedan como con demasiado volumen o quedan desproporcionados. Sí, o que se encapsula de repente algún producto. Estamos hablando de rellenos, que hoy en la estética realmente el ácido hialurónico, pero hay otros semipermanentes que también se usan y que son un tratamiento médico. Médico, totalmente. Esto lo tiene que hacer un profesional. Pero claro, si vos no hacés una ecografía previa o no sabés en qué capa de la dermis ya estás, uno lo hacía y se hizo todos estos años sin ese control. Y ahora se impone eso, ¿no? Se impone mucho. Lo que se llama la armonización facial. La armonización facial depende mucho también de la forma del rostro del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene un rostro triangular, que tiene un rostro redondo, un rostro cuadrado. Pero cada uno tiene sus características y nosotros tenemos que estar atentos a esas características para ver dónde realizar el relleno, dónde poner el volumen que está faltando. En realidad vas a mejorar, vas a ser la mejor versión de la persona, generar simetrías, pero no cambiarle la cara. No puede venir a decirte, ay, doctora, yo quiero ser Angelina Jolie. No, claro. Y no vamos a poder. Y además también, claro, y las características también a veces masculinas, femeninas, no es todo igual. En el hombre hay ciertos puntos de aplicación que son totalmente distintos al de la mujer. Entonces hay que respetar mucho la anatomía. La cara del hombre es mucho más cuadrada que la de la mujer. Nosotros cuando hacemos armonización es como, estamos como esculpiendo, ¿no? Y esculpiendo justamente un ser humano, o sea, tenemos que tener mucha responsabilidad cuando lo hacemos. Hoy en día, por ejemplo, miramos a veces redes sociales, hay como un bombardeo a la estética y creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hay zonas que realmente pueden ser muy peligrosas. Ahora está como muy de moda lo que es la rinomodelación con ácido hialurónico, que realmente bien hecha queda espectacular. O sea, ahí justamente estuve con el doctor Silk, que es un doctor que patentó la técnica, los cuatro puntos, que son técnicas mucho más seguras. Obviamente que la seguridad 100% no existe. Entonces tenemos que también saber cómo tratar las posibles complicaciones que pueden haber y estar preparados para eso. Y eso es la importancia. La nariz tiene arterias muy importantes, arterias que se anastomosan con otras arterias intracerebrales oftálmicas muy importantes. Entonces no es empezar a inyectar a lo loco. Claro, no es agregar, acá te falta un poquito y te voy rellenando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y uno a veces, cuando vemos ciertas cosas como que se te paran los pelos de punta y decís, bueno, también la responsabilidad de cada uno de tratar de formarse y de hacerlo mejor por el paciente. No, no, porque además el paciente va buscando una solución estética y no puede terminar en un problema peor. Claro, es lo que uno trata siempre de estar ahí a la vanguardia y estudiar. En realidad, trabajando con los protocolos es difícil que hayan otro tipo de problemas porque, digo, se trabaja con certeza y con seguridad, pero hoy, pudiendo aplicar la ecografía, ustedes además cuentan con un aparato para poder hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos el ecógrafo de Ultherapy justamente que es un ecógrafo que es específico para ver la piel. Entonces eso nos ayuda a tener mucha seguridad. Ves dónde está el hueso, dónde están las capas. Entonces podés ir trabajando y lo haces simultáneamente cuando colocás el relleno. Muchas veces sí, a veces no, dependiendo del paciente. Claro, el paciente es más complicado. Claro, y también es muy importante el tipo de productos, porque en el mercado hay una variedad muy grande de productos, entonces tratar de buscar siempre productos que tengan buena calidad, que tengan certificaciones, tanto de Ministerio de Salud Pública como certificaciones internacionales que son para inyección y también saber dónde colocarlos, porque no es que el mismo producto vaya en distinto. Cada producto está hecho para colocar en un lugar diferente, en una profundidad de la piel distinta. Hay algunos que van más contra el hueso, otros que van más en la parte más superficial. Claro, según la densidad, además del producto, te va a generar esa voluminización, porque la verdad es que con el tiempo todo tiende a caer. La variedad hace que se cae, se pierde hueso. Totalmente. Y todo va cayendo. Entonces, bueno, uno va recomponiendo esa morfología y se nota en el momento el cambio, ¿no? Se nota en el momento, sí, 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 todo lo que es la armonización. O sea, la persona entra de una manera y se va de otra. Ya se va, sí, en el momento se nota. Y eso es una maravilla. Digo, no solamente para mujeres, los hombres también requieren, y cada vez más los hombres, ¿no? Cada vez más. Porque a veces logramos mantener los gestos naturales del paciente. Es como yo, a veces les digo a los pacientes, es como que fuéramos un poquito para atrás en el tiempo. Claro. No hacer modificaciones, no hacer cambios, o sea, mejorar la propia estructura natural de esa persona. Claro, pero la versión tuya. Totalmente. Tu mejor versión, que la gente además no nota el cambio, te dice, pero ¿qué pasó? Te fuiste de vacaciones, descansás mejor. Y bueno, y eso si se mantiene en el tiempo, es una ganancia. Porque en definitiva, no es que va a ser la eterna juventud, pero es como vos te sentís. Realmente ves cómo mejora la autoestima de la persona. Claro, claro. Cómo realmente es muy satisfactorio para nosotros ver cómo esa persona, a veces son pequeños mejorías, que le ayudás a que esté mejor, que se vea mejor. Pequeños grandes cambios. Pequeños grandes cambios. Y además, bueno, la clínica cumplió 10 años, se renovó, está divina, nosotros la hemos mostrado, y se venían las imágenes, también la doctora Mariela Álvarez, que también es la colega, la otra directora. Tienen además un equipo ahora conformado, siempre de profesionales, y además la tecnología son líderes en todo lo que es láser. Y lo puedo decir con fe y confianza, porque soy paciente. Así que, Sinta, nos encantó hablar de esto, de la ética y la estética, de los avances de esto que es reciente, que es el Congreso Mundial de Hormatología Estética. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es un placer. Simplemente nos despedimos. Nos vamos hasta mañana, y volvemos con más novedades del mundo de la salud, y también de vivir bien, vivir con salud, pero con un buen vivir, como decimos nosotros. Hasta luego. Chau, hasta mañana.